Desde el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales estamos organizando una jornada en conmemoración de los 40 años de democracia, una mirada interdisciplinaria, atento a las tres carreras que reúne este departamento. El profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la licenciatura en Ciencias Políticas y la carrera de Abogacía. ¿Cómo van a estar organizadas estas jornadas? Estas jornadas están organizadas de la siguiente manera. Comienzan el miércoles 18 a las 9 horas en el Aula Magna de Agronomía Veterinaria con dos conferencias. Conferencias de inicio a cargo del doctor Ricardo Muñoz, profesor emérito de la Universidad y del profesor Nelson Ciminelli, exdocente también de nuestra Casa de Altos Estudios. Luego va a haber mesas en cuatro áreas temáticas y finalmente a la tarde una conferencia de cierre a cargo del doctor Carlos Ochoa, que es docente de nuestra universidad y actual juez federal de Río Cuarto. Profesora, ¿cómo surgió la posibilidad de realizar estos encuentros, estas jornadas de debate y reflexión? Bueno, en nuestro departamento siempre ya venimos trabajando desde el año pasado en la idea de conmemorar los 40 años de democracia y hacerlo desde distintas perspectivas, porque estas jornadas también llevan el nombre de perspectivas, reflexiones y proyecciones a 40 años de democracia. A través de propuestas de las tres carreras hemos decidido organizarla en esta fecha para reunir a docentes, a alumnos, a graduados, pero también al público en general, porque lo importante es decir que son presenciales en el Aula Magna, como señalé, pero que también se van a transmitir por YouTube para todos los ciudadanos y aquellas personas que no puedan trasladarse hasta nuestro campus. No obstante eso, invitamos personalmente a concurrir al evento. ¿Se están realizando inscripciones para aquellos interesados en participar? Sí, hay inscripciones, están en la página de la universidad, en la página de la facultad también, y si no, en el Instagram del departamento, que es juridicas.unrc, ahí está toda la información, y después lo pueden ver por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas.